Cabrona, chingas a tu madre, porque esta vez sí se acabó Y en vez de estarte llamando, prefieren pegarme viejo Me cansé de decir mentiras, de inventar que te amo No siento el local, no quiero que vuelvas Este no es tu año, y espero que entiendas Lo malo lo traigo, de herencia por tanto, que me apega toda la vida Quiero esperarme, volverme en botella En vino y hermosa, la más pasajera Prefiero observarte, de lejos tus penas Ya estoy destinado, a morir por ella Si hablo de mujer, que gracias al cielo, yo no soy cualquiera Y pura fuerza rígida viejo ¡Atrope! 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 ¡Prefiero empedarme! Que el de en botella, en vino y hermosa En vino y hermosa, la más pasajera Prefiero observarte, de lejos tus penas Ya estoy destinado, a morir por ella Si hablo de mujer, que gracias al cielo, yo no soy cualquiera ¿No? try-calence ¿Yo? Gracias por ver el video.